Llevar mi pelo con orgullo como lo hago hoy, sin importar cómo lo lleve, representa para mí la evolución de mi personalidad y el crecimiento de mi autoestima. Es la aceptación de cada parte de él, de sus partes secas, de sus rizos desordenados, de su frizz. Representa mi personalidad extrovertida y loca. Me gusta mi cabello, me gusta mi personalidad. Gracias por ver el video.